Pero bueno, aquí no lo digo. Bueno María José, hemos presentado un electrum federado, tú eres una persona que además trabajáis en un canal muy preocupado por la salud y demás. ¿Qué te parece la iniciativa de la Real Federación de Fútbol de Madrid pionera entre las territoriales? Bueno, en el fútbol, y yo que aunque nosotros en Déjate de Historias Televisión dedicamos tiempo al fútbol, vengo del mundo del baloncesto y he sido entrenadora, jugadora, árbitro, eso no de manera profesional, pero sí en la universidad, me parece que es un salto cualitativo increíble, porque si hablamos seriamente, en la mayor parte de los casos, cuando se ha realizado y en algún momento del vídeo, en las preguntas que hemos hecho se ha comentado, por las prisas, casi todos los jugadores y los clubes, si se habla ciertamente no hacían los reconocimientos médicos. Es más, se cogía el número de un colegiado que había firmado en algún año, se repetía y se ponía un garabato. Eso se ha hecho en un porcentaje muy alto, pero no en el fútbol, en muchísimos deportes, jugando con la salud. Y luego, claro, nos preocupa y decimos, ¿hay quién es el culpable de esto? Entonces, que se obligue a hacer un reconocimiento, creo que, y encima, que sea gratuito, me parece que es un ejemplo a seguir por parte de otras federaciones de fútbol en España y de otros deportes. Pues muchas gracias, contestado todo. A ti.